Por mis errores, por mis fallas, le pido Señor que me perdones. Con el ánimo de llevar una palabra de esperanza, integrantes de la iglesia de calle llevaron comida en horas de la noche a personas en condición de calle en inmediaciones al Cristo Petrolero, con el fin de darles a entender que hay gente dispuesta a darles una segunda oportunidad. Hoy estamos aquí con el Cristo Petrolero trayendo una palabra de bendición, una palabra de rompimiento para todos esos jóvenes que están perdidos en las calles, pero son jóvenes que Dios está recogiendo, que Dios está volviendo a traer a su casa. Entonces, en este momento estamos en este lugar haciendo una obra de parte de Dios, de parte del cielo, porque esto no lo hacemos por emociones, esto lo hacemos porque Dios dio la orden de que saliéramos y eso es lo que estamos haciendo, estamos saliendo, estamos desatando la palabra, estamos desatando el reino de Dios, amén. Entonces, Dios los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos en una próxima. En medio de la visita les dieron de comer y oraron con ellos con la esperanza de que sus vidas cambien. La mayoría son jóvenes que han perdido el camino, por eso esperan que con esto haya quedado sembrada una semilla de mejora en sus corazones.